Y al levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante y amigo, mi hombre bien de ti, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus manos, que te cuente el pasado, mi amante y amigo, mi enamorado, tu emo luz hacia mi edición, que no puedo compartirlo contigo. Perdóname, perdóname, mi amante y amigo, y vive como un besor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, perdóname, mi lomba voz. Mi amante y amigo, tú que me ayudas, jamás día levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Sé que vas a sufrir. Mi amante y amigo, mi hombre bien de ti, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos, yo te cuente el pasado. Mi amante y amigo, tu enamorado, como nunca, yo te había dicho, y ya no puedo compartirlo contigo. Perdóname, perdóname, mi amante y amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, 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 Milo tu amor Perdóname Perdóname ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias!